¿Tienes en mente casarte y no tienes ni idea de por dónde empezar? En este video te voy a dar algunos puntos importantes que debes tener en cuenta. Hola, yo soy Jean-Pierre, soy fotógrafo de bodas y realizo fotografías de bodas en el país que tú me necesites. Primero debemos de considerar el motivo principal de por qué tanto te preocupa organizar tu boda y que todo salga bien. Y es básicamente por los recuerdos, los recuerdos que hagas junto a tu pareja y a tus seres queridos. Al final del día, cuando termine todo tu evento y las personas, los familiares se vayan a sus casas, lo único que va a quedar contigo y con tu pareja son los recuerdos que hagan en este día. Así que considerando esto, los recuerdos como la pieza fundamental de tu evento, vamos a empezar dividiendo este video en dos partes. El primero es puntos a considerar que pasen en tu boda, en ese día de tu boda, en el evento. Y después puntos a considerar que pasen después del evento. Son dos cosas muy diferentes que, según mi perspectiva, no todas las parejas lo saben o lo desconocen. Entonces, ¿qué puntos debemos de tener en cuenta para el día de tu boda? Primero, si nosotros ya hemos dicho que lo que tú quieres es tener buenos recuerdos, estos recuerdos pasan por tener un ambiente adecuado para tener estos recuerdos. Por lo cual, el ambiente es la pieza fundamental para el día de tu boda, para el evento en sí. Entonces, ¿qué elementos ayudan a crear este ambiente adecuado? Principalmente tres cosas. Que el local esté bien decorado, la decoración. Que haya buena música para que los invitados bailen, festejen. Y un tercer punto que me parece que no lo consideran tanto, que es la iluminación. ¿Y por qué digo la iluminación? Porque, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia como fotógrafo, la iluminación nos ayuda a nosotros para el segundo punto, que es después de la boda. Y también, obviamente, a crear un ambiente adecuado en el que tus familiares y seres queridos puedan festejar. Tiene que haber una iluminación adecuada, acorde a la decoración, obviamente. Estos dos puntos se comunican muy estrechamente. Y la música, obviamente, también para animar a los invitados a que bailen. Entonces, considerando los tres puntos, iluminación, decoración y música. Solo he mencionado estos tres. En estos tres, deberías de tener especial atención. Ahora, respecto, por ejemplo, al catering, a la comida que des a tus invitados, o los bocaditos, etc. Si no tienes mucho presupuesto, podrías reducir costos en este sentido. Pero, si no ofreces un catering, o comida, o bocaditos de calidad adecuada, que sean salubres, que sean sanos, podría afectar a tus invitados. Todos podrían tener indigestión. Y, pues, lamentablemente, el ambiente que queremos crear ese día se vería afectado. Pero, como hemos dicho, el ambiente es la pieza importante de lo que pasa el día de tu boda. El ambiente, de eso no te olvides. Y este elemento, como te digo, de la comida, puede afectar gravemente no solo a ti, sino también a tus invitados. Así que, respecto al catering, que es un punto delicado, te recomendaría no solo ir por la opción más económica, ¿no? Sino también buscar referencias, pedir consejos. También, por ejemplo, de algunos familiares o conocidos que ya hayan tenido su boda, consultales, pregúntales qué catering recomiendan ellos, ¿no? Y ahí puedes ir viendo, viendo precios, presupuestos, y que vayas por la mejor opción, ¿no? Y, sobre todo, la que dé la mejor calidad en cuanto a la salubridad de la comida. Otro punto a tener en cuenta son las decoraciones de mesa. Seguramente, tú ya habrás estado investigando o tal vez no, no lo sé. Pero, por ejemplo, cuando llevas a tus invitados, ¿no? Que haya 50 invitados, 100 invitados. Vas a poner 5, 10, 20 mesas o las que sean. En las mesas siempre ponen decoraciones, ¿no? Ramos así, grandes. El tema con estos ramos es que son muy vistosos, muy decorados. O sea, que ayuda a este punto del ambiente que te menciono, de la decoración del lugar. Pero, para tomar las fotos grupales, familiares, suelen ser un objeto que no ayuda mucho, ¿no? Porque tapa a los invitados. Así que, considera poner decoración, sí, en las mesas. Pero que no sean tan altas, ¿no? Sino que sean chatitas. Igual, se va a ver lindo. Y en ese punto puedes reducir costos. Y también podrías ayudar para que las fotos de tus familiares salgan bien. Ahora, ¿qué puntos debemos de tener en cuenta para lo que pasa después de tu boda? Que es básicamente los recuerdos que hayas hecho con tus familiares y seres queridos. Pero no solo los recuerdos te van a acompañar, sino también la fotografía. Cuando tú ya tengas muchos años de vida junto a tu pareja, vas a tener ahí las fotos como recuerdo. E incluso puede que la memoria te falle llegado a ese punto. Pero las fotos te van a ayudar a recordar. Por lo cual, recomiendo no escatimar costos en la fotografía. Porque estas te van a acompañar el resto de tu vida. Ya sea en formato físico o digital. Puedes contratarnos a nosotros. Me puedes escribir por Instagram. Te dejo por aquí mi nombre de usuario. Y abajo en la descripción de este video, el link de mi Instagram. Para que me escribas por ahí y coordinar tu servicio de fotografía. Y como mencioné en un inicio, puedo ir a cualquier país del mundo en el que tú me necesites. En general, puede ser conmigo, me puedes contratar a mí o puedes contratar a otra persona. Lo importante es no escatimar costos en esto porque te va a acompañar, como te digo, el resto de tu vida. Puedes tener el día de tu boda más increíble que tengas. Pero, si contratas a un fotógrafo que no tiene las habilidades técnicas necesarias para cubrir tu boda, lamentablemente las fotos no van a salir de la calidad que tú necesitas. Que sean muy buenas fotos para recordar este día. Por lo cual, te recomiendo, sí, buscar un buen fotógrafo. Y como te digo, puede ser conmigo o con otros, no importa. Yo estuve aquí para darte estos puntos importantes, para ayudarte, para guiarte un poco en este camino tuyo de organizar tu boda. Bien, eso sería todo. Si quieres, por favor, suscríbete a este canal que voy a estar dando más consejos de fotografía. Y también sígueme en mi Instagram. Eso sería todo y hasta pronto.